Hoy os traigo diferentes formas de reproducir una suculenta. La forma más típica de reproducir una suculenta es mediante sus hojas. Recolestaremos las hojas con cuidado, para ello tiraremos hacia atrás y hacia los lados de la hoja de manera que esta saca entera y no se rompa. Podemos dejar la mayor parte de la hoja fuera del sustrato y solo introducir, pero superficialmente, la zona con la que se unía la hoja al tallo. De esta manera evitaremos un exceso de humedad en la hoja y evitaremos que esta se pudra. Ahora colocaremos la maceta con las hojas recién sembradas en un lugar muy luminoso, pero sin que reciba la luz del sol derecha. Durante una o dos semanas siguientes, es recomendable pulverizar el sustrato para humedecerlo en vez de regar. No obstante, si preferís regar la maceta, podéis usar un alambre o cualquier otro utensilio que cumpla la misma función para sostenerla suculenta al sustrato y así evitar que se mueva. En mi caso he usado un alambre recubierto de plástico para evitar que este se oxide. Otra forma de propagar nuestras suculentas es mediante esquejes. Para ello cortamos trozos de tallo de aproximadamente 10 a 15 centímetros y esperamos a que se seque el corte. Esto puede tardar hasta una semana. También eliminaremos las hojas de la zona que quedará enterrada. Ahora sembraremos los esquejes y los regaremos. ¡Suscríbete al canal! Otra forma muy sencilla de reproducir nuestras suculentas es mediante este tipo de hojas que aparecen algunas veces en el tallo, se trata de hojas que ya han enraizado y de las que comienza a salir un pequeño brote, además se encuentran bastante sueltas y con un leve tirón las desprenderemos del tallo, estas hojas las plantaremos directamente en el sustrato sin necesidad de esperar ningún tiempo, enterraremos las raíces con cuidado y superficialmente. Muchas suculentas emiten raíces aéreas en sus tallos, esto a la hora de hacer los esquejes puede venirlos de perlas, en estos casos el éxito está prácticamente asegurado. Aunque se debe dejar secar el corte no dejaré que pasen demasiados días para que así las raíces que ella presenta no serían perjudicadas. ¡Gracias! 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 Y por último lo que cura muchas suculentas como es el caso de la aloe vera que es la aparición de muchos hijuelos alrededor de la mata madre. En este caso intentaremos separar el hijuelo con paciencia y delicadeza para evitar dañar las raíces tanto del hijuelo como de la mata madre. Debemos tener en cuenta que la raíz del hijuelo no está dispuesta verticalmente hacia abajo sino que ésta se encuentra orientada hacia la raíz de la mata madre por tanto si realizamos un corte vertical hacia abajo probablemente cortaremos la raíz del hijuelo.